qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4 de noticias sin información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información bienvenidos pregoneros el día de hoy miércoles primero de noviembre del año 2023 vamos con información pregoneros porque pues era de esperarse la burla que hiciera víctor turjillo broso y carlos loret de mola ya ven que han sido exhibidos durante los últimos días por ser buitres por ser carroñeros ante esta tragedia por el paso del huracán otis en guerrero vean de qué manera se burlan y tratan de parodiar de fea forma así al presidente andrés manuel lópez obrador cuando se atascó el jeep a su llegada a guerrero vean nada más para que vean que pues siempre pueden caer más bajo esta oposición y sobre todo estos desinformadores profesionales así va sumando muertos y muertos cada fin de semana durante cinco años y no nos ha ido tan mal repitan conmigo no nos ha ido tan mal tú le pones el micrófono a la gente de acapulco los damnificados están enojadísimos con el presidente hermano claro están irritados y se la quieren cobrar políticamente y la sociedad en méxico está muy enojada por el desprecio del presidente la minimización del peligro otra vez la pésima respuesta y no vaya a ser que se la quieran cobrar electoralmente en el 24 la respuesta porque entonces va a ser lo del metro en la ciudad de méxico se puede volverse el huracán en todo el país porque la irritación y el enojo por el desastre que ha generado el gobierno en su reacción está por todo el país en guerrero mucho peor pero la respuesta está parece que estás tratando como un niño entonces mal hayas todos aquellos que ponen un pinche micrófono en la boca del cabrón que está empotadísimo porque entonces es todo un plan para hacerlo ver mal ante los ojos del mundo entero y entonces los medios debían repetir no nos fue tan mal debían repetir no fueron tanto quién es la víctima realmente oye pero es que hay un millón de personas en guerrero a cientos de miles de danificados quién es la víctima la víctima es porque qué barbaridad porque como el complot y los buitres es claro y tres los tres quiénes son los buitres hermanos los que están tratando de sacar votos para morena oye que hay que ha habido la operación de rescate hermano es para rescatar al presidente no para sacar a los damnificados el gobierno está concentrado en rescatar al presidente de la crisis política en la que está esa es la operación de protección civil y de protección política y ahí están los panfleteros los propagandistas y están diciendo las y los intelectuales mirad mirad quién está lucrando con la tragedia mirad quién está lucrando cuando sabemos que siempre las avanzadas mediáticas de andrés es acusar a los demás de los que ellos es de lo que hacen primero ellos yo creo que esta vez no les está funcionando no 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 creo que esta vez no le está funcionando me han echado ganas porque están los periodistas funcionales los medios de comunicación afines los intelectuales a sueldo de los medios públicos los dos propagandistas todos en una campaña brutal de desinformación para salvar al presidente así es no para salvar a guerrero no para salvar a los damnificados para salvar al presidente y no les está bien la gente lo está viendo pero en ese operativo no te puede ir bien porque llevas cinco años haciendo pendejadas la gente lo sabe la gente lo ve pero cómo va a servir una vez más el operativo salvado al presidente si en cinco años no has hecho otra cosa más que fracasar hermano ya está bloqueado está bloqueado nos toca cambiar de vehículo no podemos seguir en este no hay otro ya está listo el show debe continuar repite conmigo eso debe continuar eso debe continuar aquí nos bajamos aquí nos bajamos y vamos al otro vehículo porque este ya ya no da más por el bloqueo en la casa que se sabía que estaba bloqueado todo el mundo sabía que no había cómo llegar pero ya no se puede pasar no ya tenemos aquí listo el vehículo ya está todo hermano tienes todo el show planeado el espectáculo hay que distraer a la gente no crees que nos lo vaya a parodiar lópez no no creo que se le ocurre al observador hacerlo igual no 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 te lo juro por esta y por esta otra te ayudo te voy a ayudar pues así no gracias general de tus vacaciones general lo de la familia va todo bien a europa todos 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 muy bien todo pagado por el presupuesto como de tu pastilla es muy bien que vamos no se vaya a atascar esto hermano como que imagina imagínate de las fuerzas oye para donde se acapulco hermano derecho está ahí está derecho está mira por ahí exacto ahí vamos vale dale 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 ¡Dale! Hermano, ¿qué pasa? Hermano, ¿qué pasó? ¡Nadie me lo va a creer eso! ¡Nos atoramos, hermano! ¡No nos vaya a parodiar esto el presidente, hermano! ¡General! Oye, dile a tus muchachos que nos ayuden, porque lo que pasa es que Loret es yucateco, entonces como que no conoce este tipo de circunstancias. No es tu terreno. Eso es, eso es, muchachos. ¡Dale! 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 ¡Eso es! ¡A ver, muchachos! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡No, no! ¡No sirve! ¡Oye, general! ¡General! ¡General! Yo fui de vacaciones. Dile a los muchachos que vayan a buscar herramientas, algo para sacar la camioneta. Y ahorita aquí te esperamos, pero no nos te tardes mucho porque el espectáculo es carísimo. Hermano, estábamos hablando. El aparato de propaganda del gobierno. Concentrado en decir, no podía saberse. No podía saberse. Hermano, hubo trece avisos del Centro Nacional de Huracanes y del Servicio Meteorológico del Gobierno de México. Trece avisos desde la tarde de lunes hasta la madrugada del miércoles que impactó el huracán. Trece avisos diciendo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y López Obrador no avisó, hermano. Bueno, tú lo dijiste. Cuando estábamos allá en el otro vehículo, tú dijiste, oye, esto es México. O sea, tenemos un puto litoral. Es una experiencia en el tema del huracán. Es una experiencia brutal. Hubo empresas, para el asunto de Acapulco, que llevaron sus apoyos y sus voluntarios dos días antes de que llegara el huracán 2, 3, 4 o categoría 5. No importaba. Porque si viene el huracán, pues las cosas empiezan a entorpecer y por eso ya es mejor tener la ayuda ya. Empresas particulares lo hicieron. El gobierno no. Claro, como parte de esta mentira, decir, no, es que no podía saberse que el huracán iba a ser tan grave. No, sí, sí podía saberse. Si tú tienes un presidente, hermano, totalmente desconcentrado de su labor de gobernar, la mañanera del martes, cuando ya había avisos de que iba a ser un huracán, la mañanera del martes duró 2 horas 40, hermano, y no dijo una sola palabra del huracán. El primer tuit del presidente fue 28 horas después de que se dio la primera alerta de que aquello se pudiera comer en el huracán. 28 horas después. Pues, ¿sabes las vidas que se pudieron haber salvado, hermano? La labor de prevención que pudo haberse echado a andar. El haber mandado por anticipado el agua, la comida, los militares, para que luego no te quedaras atorado. En un lugar donde los huracanes suceden y sucederán. Pasan, pasan y van a seguir pasando. Así es. Y no tendrías a la gente muriéndose de hambre, literalmente. No tendrías a la gente en pánico, hermano. No quiero. ¿Dónde está? O sea, hubieras mandado a la Guardia Nacional, al Ejército. ¿Has visto el desgobierno que hay? No, es un pueblo vaquero, hermano. Es la ley de la selva en Acapulco. La gente se está matando por la comida, entrando a los establecimientos, saqueando y no hay gobierno. Es un desgobierno total. No quiero parecer grosero. No quiero. Pero nada más acuérdate, la mañanera, el día de los que se asfixiaron en Ciudad Juárez, los migrantes, ese día, él ya había visto el video. Él había visto el video antes de la mañanera y en la mañanera no dijo nada. Nada absolutamente. Perdón, perdón que lo recuerde. Pero esa es la actitud que se tiene contra la muerte o lo que pueda parecer una mala noticia o una mancha en tu legado político. Otra vez ves a un presidente absolutamente insensible. Total, totalmente. ¿No se supone que es el presidente más humanista de la historia? Bueno, el no es humanista. ¿No ha mostrado un gramo de empatía con la población? No. ¿No ha mostrado? ¿Dónde está el presidente manchándose las botas realmente? No en el show. No. Para estar con la gente, para darle un mensaje. ¿Dónde está la eficacia del gobierno para darle a la gente comida, para darle agua, para que haya combustible? Hermano, para cuidar su propiedad, para salvaguardar la seguridad en la zona, hermano. La gente poniendo barricadas afuera de sus casas. Y sacando los machetes. La Guardia Nacional participando en los saqueos. Bueno, pero claro. Toda la desinformación del mundo y estos opilotes, estos buitres, pues sacando raja política de todo este asunto, y ya sabemos a quién sirven, a quién pertenecen, tanto Carlos Ored de Mola como Víctor Trujillo Broso, teniendo en las imágenes que les acabo de presentar en esta parodia que muestran en su programucho en latinos, hasta extras, porque no podemos decir que son actores extras, ahí disfrazados, ahí con, pues, prácticamente el traje del ejército, de los militares. Entonces, aquí, DN3, puesto burlándose de todo este asunto, burlándose de las Fuerzas Armadas. ¿Qué podríamos esperar de estos que, pues, siempre terminan cayendo más bajo, lo más bajo posible, en este tipo de temas, en este tipo de asuntos? Así son de carroñeros. Ahí lo podemos ver, mis estimados proneros, ahí está, les repito, esta imagen simulando cuando se quedó atascado al presidente Andrés Manuel López Obrador por unos cuantos minutos, siguió su camino a pie, y, pues, todo esto lo parodia Víctor Trujillo Broso y Carlos Loret de Mola, y, sobre todo, esto que sí molesta, burlándose de los que se están rajando el lomo, ahí ayudando para restablecer todo, para levantar a Acapulco, para levantar a Guerrero, que son nuestras Fuerzas Armadas, aplicando el plan DN3, y también, pues, hasta la Guardia Nacional haciendo, pues, aportando todo esto para servir a nuestro pueblo, para servir a Guerrero, y, pues, hacer, aplicar todo este tipo de medidas, este tipo de acciones ante esta tragedia, que nos dejó ya, según la semana, el huracán Otis en Guerrero. Pero, bueno, ya sabemos cómo se las gastan, no podían caer muchísimo más bajo, siempre, pues, nos sorprenden este par de alimañas, porque es lo que son. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados proneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan, compartan la información, y, sobre todo, dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta videoinformación.